Y esta es una banda que si no me equivoco O sea, conozco la banda Pero yo no sé si he escuchado nada de ellos Tenemos a la fuga Ahora Vamos a darle caña Vámonos que nos vamos Tenemos el tema Buscando en la basura Spacebar Ya sé de qué me suena Yo creo que Yo creo que he visto a esta banda Me suena de que Hayan estado en alguno de los De De tocar en algunos de los De las fiestas de los pueblos Ahí por la comunidad valenciana y todo eso Triste Como un perro en la autopista Como una tortuga con prisa Como una monja en un burdel El bajo ese Vamos, se nota kilómetros Es que es un ampega, válvulas Que flipas Suena el bajo ese Como si fuera tú Como si estuvieran tocando Con una púa La cuerda más tocha de un piano Tú Cuerdas nuevecitas además Hoy me he vuelto a ver Absurdo Como un domingo por la tarde Como las balas por el aire Como el puto despertador Inútil Como los besos que no diste Como un cuerpo que se viste Cuando me desnudo yo No sé por qué Pero las melodías de las voces Me están recordando mucho Al rollo de Maná No sé Tienen ese rollito Pero ese soy yo Y ahora que Voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando El cantante El cantante se Se fugó E hizo otro Grupo Mikachi Salomar Madre mía En la basura Unos labios Que me digan Esta noche Quédate Como un borracho En el desierto Como una princesa En el metro Como Estas guitarras Ahora Este rollito De las guitarras Harmonizadas Haciendo terceras Y todo eso Es muy Muy Iñaki Y Robe De Extremadura Como un reo sin voz Como una navidad Sin techo Como un delfín En el mar muerto Como la lágrima Que moja tu colchón Vacío Como el corazón Del rico Como el bolsillo Del mendigo Como los besos De alquiler Confuso Como una noche Sin abrigo Como las frases Que ya no te escribo Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas otra vez Y ahora Que Voy más solo Que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Para este amanecer Que digan Esta noche Que late Que no te escribo Que no te escribo Que no te escribo Ah, mira Tienen un tema Con el drogas También Por lo visto De donde son Exactamente Esta banda Se nota Que son españoles Pero de que zona Estoy seguro De que los he visto En alguna de estas fiestas Por ahí En la comunitat valenciana Pero la verdad Es que bastante guay Más rollo Rockero Popero En cierta manera No Estructura Bastante Común Y todo eso Pero bastante guay Joder Cantabria Son cántabros